¿Cómo están embarados? ¿Cómo están los pantuflexos, los nóctulos, la quincón army y los cristalitos? Estamos hablando aquí desde el estudio, desde este estudio que ya comienza a despedirse. Queda poca vida este estudio, nos vamos a cambiar a un lugar nuevo, más luminoso, más grande. En fin, damos un salto de calidad, esto en una semana más o menos. Mientras, tenemos programa hoy a las 21 horas, a las 9 de la noche, con toda la danza de nombre y de humo que ha salido en las últimas horas a partir del receso que comienza el próximo lunes, luego del fin de la decimoquinta fecha, es decir, de la primera rueda. Cabral, la Colo Colo, Monte Salagú, la gente que podría traer la Universidad Católica, un campeonato que está al rojo vivo y que mucho de ello se va a definir entre los que se van y los que se quedan, sobre todo los equipos más competitivos. Ni hablar de los que están peleando abajo, elegir con pinzas a quién traer para salvar la categoría. Un campeonato que está apasionante, que está durísimo, que está implacable. De todas esas cosas, de la Copa Libertadores, obvio, la previa que tiene Colo Colo contra Cerro Porteño el día de mañana, vamos a hablar hoy a las 21 horas en la hora de King Kong, ya despidiéndonos de nuestro estudio. No es el último programa, pero se está terminando acá. Nos vemos. 21 horas con Coolvet y con Mercado Pago. Nos encontramos Pantuflexos Nóctulos. Nos vemos. Pantuflexos Nóctulos 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 Gracias.